Para cerrar el año, el Departamento de Obras Públicas realizó una rueda de prensa para informar sobre el programa de trabajo de este año y cómo fueron financiados. La siguiente obra es la colonia Las Américas, en la calle Perú, en la calle Panamá y Venezuela. Todas las otras obras que se han hecho al inicio de la obra. Seguimos en las escuelas, el mantenimiento de los nuevos subtechos, en la escuela primaria Jesús Reyes Herodes, en la colonia Protoja. Hicimos la sustitución de la zona del tomo, mantenimiento de la cubierta, de revalorizantes pinturas en los edificios. La escuela primaria es la formada, mantenimiento de los subtechos. El Gobierno Municipal cerró este 2022 con más de 54 millones de pesos en inversión de obra pública, los cuales fueron financiados con un 39% de recurso municipal, 25% de fondo de aportaciones para la infraestructura social y 36% del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. Con estos recursos, se beneficiaron a más de cinco escuelas con impermeabilización de calidad y tecnología. Se rehabilitaron baños y se colocaron bardas perimetrales. Se intervino en el tianguis municipal con el cambio de láminas e iluminación. Se mejoraron vialidades, cruceros y se sustituyeron líneas de drenaje que ya habían rebasado su vida útil. Se contempló una clínica de primer contacto para los zapotlenses que no cuentan con un seguro de salud. Además de un parque de lluvia que da solución a un problema de inundaciones en la colonia Gándara Estrada. Tú puedes ser parte de las decisiones de obras públicas de este 2023, mediante el presupuesto participativo que estaremos promoviendo en esta recaudación. Somos Gobierno de Zapotlán, la ciudad de todos.